Música Se tesoro Soy Sabainino de honor Estudiante, músico, fuerte y cantor Estudiando el primero En el deporte El campeón Soy Sabainino verdadero De tierra de guerreros chancas Se vencer a la injusticia Y brindar mi corazón Por mi pueblo Y por la justicia Lucharía siempre sin cesar Porque ni el tronar de las palas Romperán mis corazones Romperán mis pensamientos Que sacarla de la vida A mi pueblo carajo Gracias, querido Sabainino Más alto, peón, más alto Por haber visto en tu cielo La primera luz matinal De mi larga existencia Cuidado, cuidado Para buscarte siempre Hasta encontrarte al fin Oculto como una perra